Descantar este corrido a dos hombres que mataron Sin tenerles compasión milmente los torturaron Y a muertos con un carro por encima les pasaron En la colonia El Palmito la ciudad fue Culiacán Andaba Francisco López, también Francisco Beltrán Ella no se imaginaba que los iban a matar Francisco López tenía unas cuentas atrasadas Había matado derecho al que le robó a su amada Pero Francisco Beltrán no tenía culpa de nada Otro día los encontraron al amanecer El día tenía las tripas de fuera y un perro se las comía Y unos momentos después llegaba la policía Con la banda sinaloense los fueron a sepultar Y dos madrecitas lloran sin poderes de consolar Por sus hijos adorados que ahorita en el cielo están Ya con esta me despido Y les digo en mi cantar Que las malas compañías Nada bueno han de dejar Lo digo por el corrido No se les vaya a olvidar No se les vaya a olvidar Que el eco de ti Prenda de mi alma Sin verte, sin oírte Y sin hablarte A cada instante A cada instante intentaré Por olvidarte Porque es un imposible nuestro amor Como quitarle el brillo ¿Cómo quitarle el brillo a las estrellas? ¿Cómo quitarle el brillo a las estrellas? ¿Cómo quitarle el brillo a las estrellas? Tal vez el cruel destino Nos condena Viviendo que me olvides Tengo miedo Mi corazón me dice Ya no puedo No puedo mis angustias soportar ¿Cómo quítale el brillo A las estrellas? ¿Cómo impedir que corra El ancho río? ¿Cómo negar que sufre El pecho mío? ¿Cómo borrar de mi alma Esta pasión? Tengo el alma enamorada No más de pensar Corazón De soñarme noche a noche Deñeo de tu amor Tengo el alma enamorada Muy enamorada Muy bien Si me das toda tu vida Yo te la doy también Tengo el alma enamorada No más de pensar Corazón De soñarme noche a noche Dueño de tu amor Tengo el alma enamorada Muy enamorada Mi bien Si me das toda tu vida Yo te la doy también Yo te la doy también Dí 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 si tu corazón Tiene otro amor O tiene otro cariño Dí 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 si no hay otro amor Porque mi corazón Morirá por ti Yo no sé si tú me quieras Pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando Me vas a matar No me niegues tu mirada Porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada A ti te quiere más Y yo no sé si tú me quieras Pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando Me vas a matar No me niegues tu mirada Porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada A ti te quiere más Dí 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 si tu corazón Tiene otro amor O tiene otro cariño Dí 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 si no hay otro amor Porque mi corazón Morirá por ti Navegando en los trenes del sur A una indita muy linda A una indita muy linda encontré Que vendía ramillete de flores Que vendía ramillete de flores Recorriendo las vial del tren Encantado de aquella morena Le compré un ramillete de flores Le compré un ramillete de flores Le compré un ramillete de flores Y al poner la moneda en sus manos Y al poner la moneda en sus manos No le vendas a nadie No le vendas a nadie por Dios Y al cantarle un ornito de Troya Tú de todas la más linda flor Pero el tiempo y las horas de vuelta A esos rumbos me hicieron partir Yo busqué la estación a la indita Pero en cambio mi tiempo perdí Hasta que una señora ya anciana Mis tristezas deseaba saber Me entregó un ramillete marchito Y me dijo aquí está su merced La que viene a buscar ya está muerta Y al partir este ramo dejó Se la entrega al señor pasajero Que en mi vida fue mi único amor Es cantar este corrido A dos hombres que mataron Sin tenerles compasión Mil veinte los torturaron Y a muertos con un carro Por encima les pasaron En la colonia El Palmito La ciudad fue Culiacán Andaba Francisco López También Francisco Beltrán Ella no se imaginaba Que los iban a matar Francisco López tenía Unas cuentas atrasadas Había matado derecho Al que le robó a su amada Pero Francisco Beltrán No tenía culpa de nada Otro día los encontraron Al amanecer el día Tenían las tripas de fuera Y un perro se las comía Y unos momentos después Llegaba la policía Música Con la banda Sinaloense Los bronas sepultar Y dos madrecitas lloran Sin poderse consolar Por sus hijos adorados Que ahorita en el cielo están Música Ya con esta me despido Y les digo en mi cantar Que las malas compañías Nada bueno han de dejar Lo digo por el corrido No se les vaya a olvidar Música Música Que haré el eco de ti Préndale mi alma Música Sin verte Sin oírte Sin oírte Y sin hablarte Música A cada instante Intentaré Por olvidarte Porque es un imposible Nuestro amor Música Como quitarle el brillo A las estrellas Música Como impedir Como impedir Que corra El ancho río Como negar Que sufre El pecho mío Como borrar de mi alma Esta pasión Y que viva la victoria El puro Pero que viva Bien lejos Si señor Música Mi bien De que me olvides Tengo miedo Mi corazón Me dice Ya no puedo No puedo Mis angustias Soportar Música Música Como quitarle el brillo A las estrellas Música Como impedir Que corra El ancho río Música Como negar Que sufre El pecho mío Música Como borrar de mi alma Esta pasión Música 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 Tengo el alma enamorada Nomás de pensar el corazón De soñarme noche a noche Deñeo de tu amor Tengo el alma enamorada Tengo el alma enamorada Muy enamorada Mi bien Si me das toda tu vida Yo te la doy también Tengo el alma enamorada Nomás de pensar el corazón De soñarme noche a noche Dueño de tu amor Tengo el alma enamorada Muy enamorada Mi bien Si me das toda tu vida Yo te la doy también Dí, dí si tu corazón tiene otro amor o tiene otro cariño Dí, dí si no hay otro amor porque mi corazón morirá por ti Yo no sé si tú me quieras pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando me vas a matar No me dejes tu mirada porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada a ti te quiere más Y yo no sé si tú me quieras pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando me vas a matar No me dejes tu mirada porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada a ti te quiere más Dí, dí si tu corazón tiene otro amor o tiene otro cariño Dí, dí si no hay otro amor porque mi corazón morirá por ti Navegando en los trenes del sur A una vendita muy linda encontré Que vendía ramillete de flores recorriendo las vial del tren Encantado de aquella morena Le compré un ramito para mí Y al poner la moneda en sus manos A la indita por mal dije así A la indita que vendes tus flores No le vendas a nadie por Dios Y al cantar de un ornito de Troya Tú de todas la más linda flor Pero el tiempo y las horas de vuelta A esos rumbos me hicieron partir Yo busqué la estación a la indita Pero en cambio mi tiempo perdí Hasta que una señora ya anciana Mis tristezas deseabas a ver Me entregó un ramillete marchito Y me dijo aquí está su merced La que viene a buscar ya está muerta Y al partir este ramo dejó Se la entrega al señor pasajero Que en mi vida fue mi único amor La que viene a buscar ya está muerta Y a buscar ya está muerta Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.